de la ciudad de México. Le informo que la administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos activó una alerta de importación para todos los desinfectantes de manos a base de alcohol que llegan de México hasta que pueda revisar y confirmar los niveles de seguridad. Por lo tanto, serán revisados con mayor severidad en la frontera o incluso podría impedirse su ingreso a Estados Unidos. La FDA explicó lo siguiente. En el transcurso de esta pandemia, la agencia ha visto un fuerte aumento en productos desinfectantes de manos de México que en su etiqueta dicen contener etanol, pero dieron positivo por contaminación de metanol. No se tolerará, agrega la disponibilidad de productos de mala calidad con ingredientes peligrosos e inaceptables. Hay que recordar que el metanol puede ser tóxico si es absorbido a través de la piel y puede ser mortal si es ingerido y no es un ingrediente aceptable para desinfectantes de manos en lo que son las normas de la FDA. De abril a diciembre pasados, la FDA encontró que ochenta y cuatro por ciento de las muestras analizadas no cumplían las regulaciones de la FDA y más de la mitad contenían ingredientes tóxicos como metanol y o propanol en niveles peligrosos. Así que en Estados Unidos se está alertando contra lo que son estos, este uso de productos desinfectantes fabricados directamente en México por esos posibles riesgos a la salud. La pregunta es cuáles son las medidas adoptadas por las autoridades para autorizar su venta en México o se manejan otros parámetros o no hay riesgo. Bueno, le vamos a preguntar al doctor Mauricio Rodríguez, él es vocero de la Comisión de Atención de COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Perdón, me cambiaron el nombre, Carlos Ríos, doctor, le pido una disculpa, Carlos Ríos, ¿cómo está? Buenas tardes, aclarada ya la a la persona, mi invitado de esta tarde, le voy a preguntar que aquí no hay riesgo en México o o es una medida innecesaria de la FDA? Uy, bueno, no solamente tuvimos una confusión con el invitado, sino que también hemos perdido la señal con nuestro invitado. Vamos a tratar de de incorporar. Don Carlos Ríos, ¿me escucha? Ya, ya estamos. Sí lo escucho, perfecto. Le quiero... Perfectamente, perdone que yo le presenté equivocadamente, le escuchamos muy bien. Le reitero la pregunta. En México, ¿qué? ¿No hay riesgo o la FDA está exagerando con esta alerta de importación de estos productos? No, lo que pasa que aquí en México no existe realmente un control muy estricto acerca de la formulación de los diferentes geles que hay y desgraciadamente sí existen ciertas adulteraciones de los geles por conciencias económicas. Lo normal es utilizar etanol al un setenta por ciento. Sin embargo, se ha visto de que hay geles que tienen propanol o tienen metanol y el metanol, el problema es doble, no solamente la toxicidad del metanol, sino es de que no va a destruir al virus. El virus es una capa grasa que está envuelta en una capa grasa que necesita una combinación de el etanol, es el ideal para poderlo destruir esa capa grasa. El metanol es demasiado polar, es muy parecido hacia el agua, digamos, y no va a destruir la la grasa del del virus. En el caso del metanol, aparte que hay absorción a través de la piel, si se ingiere, este produce formaldehído y ácido fórmico. El ácido fórmico es un veneno bastante daniño para el ser humano y con dosis de tomar unos treinta mil litros de metanol puede producir la muerte. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de adulteraciones que que hay. Entonces, nos está diciendo usted esta tarde que en México millones de personas están desinfectando las manos creyendo que se están protegiendo contra eh covid diecinueve cuando no es así y al tiempo se están intoxicando. Sí, lo que pasa es que no hay una control de todas las geles que se están vendiendo en el mercado y hay muchas geles tipo casero que se venden en mercados informales, las cuales tienen combinaciones de alcoholes que no sabemos cuáles pueden tener. La diferencia entre el alcohol industrial, el el metanol y el alcohol de de fermentación que es el etanol, en precios es muy diferente, es muchísimo más brato el metanol. También en las bebidas alcohólicas, cuando no se tiene mucho cuidado en la destilación, pueden estar contaminadas con algo de metanol. Este proviene no por la fermentación, el etanol proviene de la fermentación de los azúcares o almidones. El metanol proviene de la hidrólisis de las pectinas y casi todas las frutas que tienen azúcares tienen pectinas. Entonces, es común sacar la primera destilación de las bebidas, que es rica en metanol, y después sacar ya la bebida alcohólica que tiene el etanol, que es consumible. Sin embargo, debe haber gente que está utilizando la primer destilación para añadirla junto con las geles que están haciendo, aparte de meter alcohol industrial, que es metanol. Dígame usted, para cerrar, químico Carlos Rius, ¿quién es la autoridad responsable de evitar que estemos contagiándonos e intoxicándonos con metanol a través de los desinfectantes de manos? Solamente dígame el nombre. ¿Quién? En México sería la Secretaría de Salud, porque no es un medicamento que estaría a cargo de Cofepris, es la Secretaría de Salud que debe tener una normatividad más estricta al respecto. Y sobre todo, pensando en la cantidad de veces a donde vayamos, hay desinfectante de manos, en casa hay desinfectante de manos, en todas partes hay desinfectante de manos. Gracias. Es el químico Carlos Rius, académico, sí, de la UNAM. Gracias por esta explicación. Muchas gracias por la oportunidad de dejar explicar un poquito acerca del asunto. Gracias. Gracias.